Trabajaba para Bank of America y estaba por una asignación nueva en la que me viera a vivir a Los Ángeles y por azares del destino me encontré con el director general de que el tiempo de Banregio en un desayuno. Nos saludamos, platicamos, prácticamente 15 días después habíamos decidido a mi esposa y yo cambiar de residencia y venirnos de la Ciudad de México a vivir a Monterrey. Cuando me invitaron a venir a Hey, mi primera reacción fue, o sea, wow, 13 años haciendo algo y me voy a cambiar a algo que es incierto y que no sabemos cómo lo vamos a construir y aunque mi cuerpo me decía que no, mi mente me decía que sí. Era el responsable del negocio de consumo que en aquel tiempo no existía. Había que empezar a trabajar en crear las tarjetas de crédito, las nuevas terminales punto de venta, productos que no existían en aquel tiempo como pagarés, inversiones. Me gustan mucho las personas con las que estoy rodeado, los equipos que se han formado y estoy hablando de todos los diferentes tipos de equipos que hay. Me gusta mucho que estamos creando historia. Alguna vez uno de mis hijos me preguntó que si por qué me había cambiado. O sea, le dije que porque yo quería en 10 años poder que él se sintiera orgulloso porque yo había sido parte de un equipo que había cambiado la industria financiera en México. Mi nombre es Roberto Espinoza, tengo casi 16 años en regional y soy el responsable de la parte de negocios dentro de G.